Hola muy buenas hoy os traigo una mermelada muy rica para mí es una de las mejores mermelada de remolacha naranja es un sabor único la verdad que no tengo palabras para describirlo tenéis que probarla una mezcla así de naranja con zumo de limón y remolacha buenísima comenzamos la remolacha ya la tengo la remolacha ya la tengo hervida cogemos un rallador normal y la vamos a pasar por las partes grandes así pues tengo un kilo de remolacha medio kilo de naranja la naranja siempre le quitamos los huesos y los hilitos blancos que suele tener y sobre todo los huesos porque pueden amargar nuestra mermelada como todo 700 gramos de azúcar de todas maneras voy a dejar los ingredientes en la caja de descripción por si alguien se anima a prepararlo el zumo de un limón un limón grande o dos limones pequeños ya lo mezclamos y lo voy a poner a fuego a fuego medio qué color tiene la tapamos de vez en cuando vamos removiendo ahora vamos a esterilizar los botes yo los botes que voy a usar ya lo tengo esterilizado pasa que me han preguntado varias personas pues lo voy a enseñar una olla con agua o una cacerola o eso sumergemos los botes tienen que estar completamente sumergidos en la tapa también nos fijamos en la tapa que no estén oxidadas lo dejamos hervir durante 20 minutos ya quitamos los botes con una pinza o con algo ya 20 minutos después así como se ponen los botes boca abajo en un paño limpio y es preferible prepararlo una noche antes de preparar la mermelada y esperar que se seque completamente que no quede ninguna gota de agua en caso de que queréis conservar la mermelada se la vais a consumir pues no hace falta pues ya lleva 10 minutos de vez en cuando voy removiendo ahora cuando se espesa pues bajamos más el fuego lo dejamos a fuego muy lento ya lleva unos 25 minutos pues le quedaría otro 10 minutos y ya la quitamos y así como quedó nuestra mermelada el que no quede trozos la puede pasar por una licuadora cuando esté caliente para su conservación llenamos el bote hasta arriba lo que no hay que dejar espacio entre el bote y la tapa lo tapamos y en un recipiente con agua el agua tiene que estar más o menos hasta la mitad lo ponemos a hervir durante 10 minutos de esta forma se puede conservar durante meses y no le pasa nada está como recién hecha muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale like y suscríbete en el canal para que te lleguen más vídeos hasta la próxima ¡Gracias!